Noticias en Vivo TV Bueno, estamos compartiendo festejos Día de las infancias Aquí en la Escuela 542 Senio, cuéntenos ¿Qué están haciendo en este stand los chicos? Este es el último stand que hace este grupo Color rojo y estamos disfrutando De un hermoso pelotero Muy bien, un poco de juego de pelotero Para volver a la re-infancia ¿Cómo la están pasando? Muy bien, muy bien ¿Te gusta? Sí ¿Te sirve para el deporte? Sí ¿Vos Mica? Sí, me gusta ¿Qué van a comer? ¿Ya saben que van a almorzar? Me parece que hamburguesa Ah, muy bien Bueno, gracias, vamos al otro stand Gracias Senio Bueno, nos vinimos a otro stand Acá estamos con chicos De quinto grado Esteban, Cata, ¿cómo la están pasando? Bien, me encanta Bien Muy bien, cuéntenos ¿Qué hacen en este stand? ¿Qué comparten? El stand se llama Que no se caiga Y es una pelota de básquet Con una lona Y tenemos que tirar para arriba Para que el otro equipo la agarre Y tire para arriba Tiene que pasar la red ¿Y un poco difícil ponerse de acuerdo? Sí, ahí Estamos ahí Cata Sí, porque También nos peleamos A veces cuando iba a buscar la pelota Veis que la agarraba Era un quilombo Eso Esa terminología la vamos a tener que cortar Vení, Cata Bueno, escuchá Contame ¿Están mezclados? ¿Están por curso? ¿Cómo es? ¿Cómo se armó los grupos? No, pusimos a dos de séptimo Y dos de séptimo de acá También, bueno ¿Por qué no veo? Y de séptimo ¿Cómo es? Sexto También los mezclamos Básicamente un poco de quinto Un poco de sexto Un poco de séptimo De un lado Y del otro lado igual Váyanla a seguir disfrutando Gracias Bueno, nos encontramos en otro stand En este festejo En la Escuela 542 Con Laseño Evange Hola Laseño ¿Nos cuenta un poquito ¿Qué están haciendo aquí? Bueno Este juego consiste en Sortear distintas etapas Tienen que tener mucha coordinación Primero pasan por unos esquíes Después unos palos con pelotas Y luego tienen que encestar ¿Es de un juego de equilibrio? Equilibrio, habilidad, destreza, coordinación Muy bien Cuéntenme Luana ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Te gusta? ¿Te estás divirtiendo? Más o menos Ay Luana Qué barba Bueno, a ver Tenemos acá Cuarto grado ¿No es cierto? ¿Cómo la pasamos? Bien ¿Te salió ese juego? Sí Bien ¿Acá? Bueno, yo diría que el juego me gusta Porque además de que sea divertido Es de una carrera Y el que más tiene puntos es el que gana Muy bien, Nachi Lucas ¿Te gustó? Sí Muy divertido Y muy bien lo que hizo la escuela Muy bien Bueno, Nachi Sí, está buena Muy bien ¿Te gustó? Sí ¿Llegaste a la final? Sí Muy bien Gracias chicos Que sigan disfrutando Bueno, estamos en otro stand Seguimos recorriendo Mañana de juegos Aquí en la 542 Señor Bueno, pero ¿Cómo la está pasando? ¿Y en qué consiste este stand De Carta Pum? Bueno, la estamos pasando Espectacular Este nos traicionó un poquito el viento Que vivo viento Los chicos tenían que con una pelotita Y un globo Tirar Las cartas que estaban ahí Bueno, después Le hicimos una variante al juego Y la tiraban pegándole a la letra El que invocaba la letra Era el ganador Siempre existe la creatividad Sí, sí Siempre Siempre Maite, pasaste por todos los stands Este es el último El último ¿Te gustó? Sí, me encantó Muy bien Acá estamos con Angelina Angelina, contanos un poquito ¿Te costó este juego? ¿Cómo fue? Sí, más o menos nos costó Pero fue lindo ¿Qué tal en esto de poder jugar Toda la mañana? ¿Está bueno? Sí Ahora van a disfrutar De un almuerzo Sí ¿Sabés qué van a comer? La hamburguesa Ah, muy bien Bueno, gracias chicos Sigan disfrutando Bueno, estamos en otro stand Recorriendo Este ya Musical ¿Eh? ¿Nos contás Qué estuvieron haciendo Con la Señio Caro? Bueno Primero Estuvimos haciendo Ritmo Con las latas Les pegábamos Con unos palitos Y la señio Ponía canciones Y nosotros Los teníamos que hacer Como el ritmo Y después Íbamos a cantar Una canción Pero fuimos a buscar De vuelta las latas Muy bien ¿La pasaste bien? Sí ¿El que más te gustó? Y el primer El saltarín Ah, muy bien Señio, ¿cómo la están pasando? Bien La verdad que es todo re lindo Bueno A seguir compartiendo Y disfrutando ¿Te viene el almuerzo? Lo más lindo Gracias Bueno Últimos Dos stands Que recorrimos Que venimos Desde el patio Un montón De actividades Diferentes ¿Cómo estás Señio? Muy bien Muy bien Muy contenta Porque los chicos Trabajaron bien Y se nos notaba Que estaban muy contentos Nos cuentan Un poquito Qué estuvieron haciendo En estos dos stands Creativos Bueno La idea Era desarrollar Las dos áreas De plástica Y tecnología Que nos abocamos Nosotras Y trabajar un poco Con el mundial Que se viene Así que bueno Esa era más o menos La propuesta Crear las banderitas De los países Que participan Del mundial Todas las banderas Que tenemos aquí atrás ¿Se hicieron todas Esta mañana? Sí Nosotras trajimos Las cartulinas Base recortadas Y ellos tenían que medir Y recortar De acuerdo a la bandera Que les tocaba Trabajaban en grupitos De tres o cuatro Para que Quedó un patio Decorado ya Para el mundial Muy bien Muy colorido Así que estamos Muy contentas Faltando el mundial Ya Las liberamos Para el almuerzo Gracias 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 Ahora sí Último stand Del recorrido Estuvimos acá Con un Como vemos Toda una preparación Musical Carauquera Pero el juego Se llamaba Señor Jo Cante lo que le guste Cada chico Tenía que elegir Una canción Y que representaba A su pequeño grupito Eran cuatro Si uno decidía Cantar toda la canción El resto Te tenía que armar Corio No valía Yo no canto Porque él se anima Y bueno Todos participaron Todos bailaron Salió muy lindo Ya van a ver la filmación Que metimos Baile Pasitos Corio Y bueno Como siempre El deleite De sus voces Preparándose para la voz Sí Sí, por supuesto La voz argentina A eso apuntamos Bien Gracias Señor Jo Gracias a ustedes Por estar siempre Besos Bueno Nos encontramos Con un representante Que es el presidente De la asociación cooperadora De la escuela 542 Mucha gente Convocada ¿Cómo arrancamos La jornada? Primero que nada Aclarar Que el título De presidente Es meramente Enunciativo Bueno Yo dije Representante Representante Justamente Porque los chicos acá Tanto en las decisiones Como en el laburo Siempre Somos todos iguales Así que nada Primero tengo que aclarar eso Nobleza obliga A ponerme en el lugar Que me corresponde Es que no quisieron hablar Los asadores Solamente tengo el título Por una cuestión De casualidad No más Contanos Y el trabajo De los chicos Arrancó esta mañana Haciendo las hamburguesas Para los chicos Para que se diviertan un rato Para Para asajarlos Por el día del niño Y nada Ahora estaban Comiendo Estaban disfrutando Un ratito Estaban Terminando Hacer algunos juegos Adentro Ahora viene el turno A la tarde Que van a arrancar Con los juegos afuera Van a hacer un poquito De karaoke Van a hacer un poquito De trabajo Con la profe de música Se van a divertir Se van a divertir Acá afuera Con las pelotas Con el inflable Y nada Es festejar Ya que está Matías te pregunto Siempre hay muchos papás Colaborando ¿Qué días se reúnen? ¿Cómo viene esta cuestión De cuál sería El próximo avance Para la escuela? Ya que está Lo pregunto Como trabajo Nos reunimos Una vez a la semana En lo posible Pero viste Hoy con el tema Del whatsapp Es mucho más Fluida la conversación Tratamos de reunirnos Cuando hay algún trabajo Específico Como por ejemplo El que nos atañe Ahora más próximo Es la venta De los pollos Que vamos a hacer La pollada Que ya están Los chicos Tratando de vender Sus pollos Como para Ayudar A la cooperadora A terminar Algunos de los trabajos Que tenemos que hacer El cambio del techo Bueno La mejora Del gimnasio Que ya se hizo Ya está concretada Pero bueno Todavía hay algunos detalles Que terminar Hay cuentas que pagar Hay próximos proyectos Y futuros Que queremos acomodar Para que la escuela Esté bella Y esté disponible Para los chicos Para seguir agasajándolo Siempre papás Más allá de la cooperadora Colaborando Siempre papás colaborando Colaborando en todo Desde el detalle Más chico Hasta más grande Siempre hay un papá Que está disponible Siempre Cuando las profes A ver Nosotros no hacemos más Que tratar de De llevar a la realidad El sueño que tienen Todas las profes Que es que la escuela Esté hermosa Divina Y que se le pueda ofrecer A los chicos Lo más que puedan Nosotros lo único que hacemos Es tratar de canalizar Esos pedidos Y brindarles una mano En función de lo que podemos Todos como iguales Y desde el detalle Más chico Hasta el proyecto Más ambicioso Nos ponemos Hombro a hombro Y lo encaramos Para Con la mejor intención Para concretarlo Por el bienestar De los chicos Y por suerte Últimamente Con buenos resultados Así que bueno Vamos a seguir por ese camino Gracias Matías No, por favor Gracias a ustedes Buenos días Nos encontramos En un gran festejo Del Día del Niño En la escuela 542 Con su directora Y su vice directora ¿Cómo están? Buenos días Muy buenos días Bien, bien Contentos, contentos Un día especial Compartiendo Y una jornada Que va mañana y tarde Y con almuerzo incluido Con almuerzo incluido Sí Comenzamos a la mañana Bueno El turno mañana Vino tempranito Pero ya a partir de las 10 de la mañana Damos inicio A esta jornada Del Día del Niño Los nenes de turno tarde Ingresan a las 12 Vamos a hacer un almuerzo Una hamburguesada Que la está preparando el profe Mito Con los papás Que se sumaron Para colaborar Y bueno Una jornada hermosa Llena de juegos Sorpresas Muchas músicas Mucha diversión Así que estamos felices Felices de poder hacer nuevamente Todo esto Ya las vamos a recorrer Stand por stand Para ver que están haciendo las seños Pero bueno Un poco para cerrar Este inicio de nota Señor Lala No Agradecer Agradecer a todos Los que están presentes Ustedes que nos están haciendo el aguante A los profes de especialidades Que son quienes Han cargado con esta jornada Y lo han hecho Esto lleva muchos días Lo que se ve resumido En una jornada Hoy de 10 a 15 Va a ser todo juego Antes y después Se sigue trabajando En los salones Y a las 12 Tenemos la intersección Nosotros vamos a seguir diciendo Feliz Día del Niño Porque no estamos haciendo referencia Al género Estamos haciendo referencia A esa etapa de la vida Que todos hemos transcurrido Y que todos transcurrirán Que es la infancia La niñez Entonces Hoy queremos decirle A todos nuestros alumnos Feliz Día del Niño Ellos merecen Esta jornada especial Gracias Muy amables Las dos Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes